Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, te vamos a contar detalle a detalle acerca de la detención del pitufo, el Pipa Ávila, como le dicen de cariño aquí en Colombia, en Europa, ¿de qué se trata y cuál será su larga condena? El futbolista Anthony de Ávila fue capturado en Nápoles, Italia, por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes en ese país. Es que de acuerdo como le informó el diario Corriere de la Cera de Italia, el futbolista colombiano Anthony de Ávila lo capturaron por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes en Italia, en un operativo en la ciudad de Nápoles. El futbolista colombiano de Ávila, de 58 años, fue detenido en Nápoles y llevaba 17 años prófugo de la justicia, es decir, desde el año 2004. Las acusaciones del delantero de la selección colombiana de América y de Cali, con un pasado también en Argentina y Estados Unidos, apudado el pitufo o el pitufito, el cariño por su baja estatura, también están relacionados con el narcotráfico. El hombre fue localizado por agentes de la comisaría local de la policía de estado, mientras que se encontraba paseando por el centro y el corazón de la ciudad. Los policías lo localizaron mientras se entretenían en la calle y descubrieron que era el pipa de Ávila y que era asinatario de una orden de prisión emitida por el Ministerio Público de Nápoles, el 22 de diciembre del 2004, por asociación dirigida al tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicoactivas por el tráfico de producción de las drogas. Los crímenes que se cometieron en Nápoles y Génova fueron en el 2001. Pues la selección colombiana de Ávila disputó el Mundial de Estados Unidos en el 94 y Francia en el 98, tras lo cual decidió retirarse. Además de sus méritos deportivos, el nombre de Ávila ya había salido en las noticias en la década de los 90, cuando su nombre junto al de otros deportistas políticos y empresarios colombianos fue encontrado en un libro que habría sido encontrado en la guardia de Miguel Rojas Orejuela, uno de los principales jefes del cartel de Cali. El pipa de Ávila de hecho habría recibido sumas de dinero del cartel, circunstancia que siempre fue negada por él. Tras una victoria con su selección Colombia durante las eliminatorias al Mundial de Francia, en un comunicado al atacante, al final del partido había dedicado la victoria a Miguel Rodríguez y su hermano Gilberto. Condenados a 11 y 23 años de prisión por diversos delitos, incluidos el de el narcotráfico. Gracias por ver el video.